No pasa casi ni una página sin que Don Quijote hable de ella, pero nunca aprecia. Y nos podemos preguntar, pero ¿quién es esta dulcinea? Ese ideal invisible, esa aspiración ausente, ese pedazo de zanahoria frente a las narices de Don Quijote. ¿Y qué diría una zanahoria si pudiera hablar? Oye, mi búsqueda acerca de la simbólica del personaje me llevó a lugares intrigantes. Y me hubiera gustado brindarles una obra épica, repleta de astucias y de referentes históricos que formaron parte del crecimiento de la humanidad. Y yo, como hoy en día, en estos momentos tan profundamente turbios de... Pero, desgraciadamente, como dice el mismo Cervantes en su prólogo, no he podido yo contravenir a la orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendrá su semejante. Y así que podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino los pensamientos varios y nunca imaginados de otro algún. ¡Oh! Al menos, tentaré, con la ayuda de mis honorables colegas, de divertirles. Pues, no, pero déjame acabar, que uno puede hablar por sí misma, ¿no? ¡Shh! Ya sé, pero ellos no, que no has hablado nunca. ¡No tanto como tú! Escucha, jamás te oído hablar. Salgo en esa comedia musical donde llevas el papel de una prostituta. ¡Puta madre, mentira! Ya sé, no me caigo, que morro tienen esos cabrones que... ¡Ok, ok, ok! Ya sé que yo he oído las palabras, pero todavía no va a hablar. Y Dios sabrá qué es lo que vas a decir. Así que, si me dejas un poco de tiempo para explicar... ¡Pues eso! Si me quieres dar la palabra de la gracia... Por favor, no quiero pelearme contigo allí delante. ¡Bueno! ¡No nos perdemos! ¡Aquí estoy! ¡Yo! ¡Para pronunciar un discurso fúnebre! ¡Para mi... ¡Mi... ¡Mi qué! ¡Ehm! ¡Amigo! ¡Para mi amigo! ¡Don! ¡Cosa! ¡Porque yo! Dicen que soy yo la que ocupo el corazón y además el alma de Don, ¡qué cosa te la mancha! ¡Que la pase con él! ¿Pero por dónde empezar? ¿Cómo cantar este elogio de un hombre, un hombre que, que, al que nunca le he visto la cara? Comencemos cantando una apertura greco, brechtiana, multimedia, ¿cómo no? ¡Música! ¡Música!